¿Por qué tan fascinante la inteligencia artificial? Bueno, por las mismas dos palabras que la componen, inteligencia por un lado, es decir, tratar de ver cómo podemos replicar la inteligencia humana y precisamente artificial porque la queremos replicar con medio y entidades no humanas, es decir, artificiales. ¿Es posible la inteligencia artificial? Bueno, todavía estamos debatiendo, estamos convencidos de que sí, hay muchos esfuerzos en todas las direcciones, algunos de estos esfuerzos los exploraremos durante el curso, pero hay gente que dice que es imposible. También hay gente que dice que es muy peligroso embarcarnos en este tipo de iniciativa y durante este curso nosotros vamos a discutir y ustedes van a leer y a darse una idea del campo y también al final a tener una opinión personal que puede diferir de la mía o de la opinión oficial. Vamos a ver cómo está organizado el curso. Aquí a mis espaldas ustedes primero ven a Alan Turing, un retrato de Alan Turing, el pionero del campo de la inteligencia artificial, un escocés del siglo pasado, quien durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel determinante en romper el código enigma de los alemanes, de ahí la película The Imitation Game que salió hace poco durante este semestre. The Imitation Game en realidad es el nombre de un test que Alan Turing se inventa para determinar si una computadora es inteligente como un humano. Y este test hoy día se llama test de Turing, pero originalmente lo llamó así, The Imitation Game. Y realmente es un test que hoy día es superado. Hay programas y computadoras que pueden en situaciones y contexto limitado engañar a un ser humano y convencerlo de que son humanos. Es decir, nosotros tenemos hoy día programas y aplicaciones que poseen cierto nivel de inteligencia, pero definitivamente no la inteligencia a nivel humano. Y el por qué, precisamente algo que veremos durante el curso. Pero Alan Turing, en particular su artículo fundamental, Computing, Machinery and Intelligence, ha sido fenomenal en abrir el campo. Así que Alan Turing es considerado el padre de la inteligencia artificial, al igual que uno de los padres fundadores de toda la maquinaria teórica de la misma ciencia de cómputo. Sin Alan Turing no habría informática como la conocemos hoy. Lamentablemente este genio fue maltratado por sus mismos compatriotas y gobierno, y solamente recientemente el gobierno inglés se ha disculpado por el trato que recibió Alan Turing y por cómo murió. Pero en este curso, además de Turing y sus fundamentos y sus aportaciones, estaremos trabajando con lo último en las aplicaciones que se están desarrollando hoy día en inteligencia artificial. Algunas las vemos todos los días desde cámara a teléfono inteligente. Tenemos la oportunidad con Android o iPhone de dictar nuestras ideas a un asistente virtual quien nos responde con cierto grado de inteligencia, a veces también de humor. Y Google nos puede indicar cómo llegamos a un destino, encontrarnos la ruta más efectiva y cosas que requieren cierto nivel de inteligencia. Así que en primera instancia, ustedes estudiantes estarán llamados a leer y definir si es posible o no mecanizar la inteligencia. Ustedes van a estudiar las posiciones de Turing, la posición de un filósofo norteamericano de nombre Searle, que son dos posiciones completamente opuestas. Y harán una monografía sobre este tema. Después van a leer información sobre personas, entre las cuales Stephen Hawking, el famoso astrofísico británico, quien dicen que la inteligencia artificial es la empresa más peligrosa que la humanidad haya nunca emprendido. Y a la vez van a leer opiniones de otros, como Ray Kurzweil y otros, que dicen exactamente lo opuesto. Pero, ¿dónde está la verdad? La verdad es que no lo sabemos. Pero confiamos de que los humanos sepamos en algún momento entender dónde vamos con el desarrollo tecnológico y que ese desarrollo sea para bien de nosotros. Aunque no podemos ser naif y pensar que es siempre así. El problema del calentamiento global, ustedes saben que ha sido causado por nosotros y a veces ni siquiera lo queremos reconocer. Ok, en la segunda parte del curso, después de hablar de tema teórico y hablar de la posibilidad o imposibilidad, la peligrosidad o menos de este campo, vamos a entrar en los temas más relevantes sobre la disciplina de la inteligencia artificial. Vamos a estar programando. Usaremos el lenguaje de programación Python, que es muy común y es muy simple de utilizar en la internet. Y haremos programación empezando con la búsqueda, la búsqueda como metáfora, a través de sus varios algoritmos de solución automática de problemas. También usaremos la lógica, el cálculo de predicado y la lógica del primer orden para ver cómo otra metáfora la solución de problemas puede ser muy útil y muy interesante en alguna circunstancia. Otro campo muy interesante que vamos a explorar es el llamado aprendizaje de máquina, un machine learning en inglés. Machine learning es un campo sumamente trabajado hoy día. Piensen, por ejemplo, en los carros automáticos de Google, carros que se guían solos. Piensen en los algoritmos con los cuales Siri o Google Now entiende las palabras de nosotros, los humanos, la interpreta y puede actuar sobre lo que nosotros le indiquemos. Piensen en los sistemas de recomendación que usa Amazon o Netflix para recomendarnos película o libro que supuestamente nos gustaría, dado nuestro historial de lectura o de visión de película. También hablaremos de redes neurales como mecanismo de aprendizaje de máquina y como modelo de inteligencia. Ustedes saben que la inteligencia humana, aunque todavía no se ha entendido bien cómo trabaja, la inteligencia realmente y de dónde surge el concepto de mente. Pero estás cada día siempre más claro que el concepto de mente e indistinguible del concepto de cerebro, de brain. Así que los dos son parte de la misma cosa. Entonces nosotros veremos como una red neural, que es la red que tenemos de billones de neuronas en nuestro cerebro, puede configurarse para resolver una clase gigante de problema real y práctico. Y veremos cómo se usa en la realidad. De hecho, los carros de Google operan también mediante redes neurales. Y finalmente en el curso trabajaremos con el lenguaje natural y una forma simple que examinaremos de cómo podemos crear una máquina que interprete un simple lenguaje natural para darle órdenes a un banco de datos y obtener respuesta del banco de datos. Así que esto es más o menos el programa del curso. La metodología aquí a mis espaldas. Ustedes ven la página web del curso. En esta página vamos a estar teniendo al menos tres áreas constantemente. Como lo podrán ver, un área de temas importantes donde todos nosotros vamos a contribuir publicando noticias, artículos que salgan en la prensa, en los medios, sobre temas que nos atañan. Otra área de la página va a ser las asignaciones. Todas las asignaciones se entregarán por vía web. Y finalmente habrá un área de los resúmenes de cada clase que ustedes harán y publicarán en línea. Así que habrá una metodología de trabajo constante a través de discusiones, a través de asignaciones y programación práctica. Habrá una monografía y un foro de discusión. La monografía va a ser sobre el primer tema que hablé, tema de si es posible o no implantar y mecanizar inteligencia artificial. Y el debate, foro de discusión que tendremos va a ser sobre el tema de la peligrosidad, de la inteligencia artificial como tal. Pues eso es todo y de nuevo quiero darle la bienvenida. Va a ser un curso donde se trabaja bastante y sobre todo se usa la materia gris de nuestro cerebro y nuestras propias redes neurales para entender un poco cómo trabajamos también nosotros y cómo trabaja nuestra inteligencia. Nos vemos pronto.